Hola, muy buenas a todos, soy Adriano95, estamos en un nuevo vídeo, esta vez estaréis viendo de fondo primero un poquito de Call of Duty Coast y después pagaremos un poquito de Battlefield 4 y realmente tampoco son las partidas así, nada de otro mundo, en esta partida no sé exactamente incluso si está jugando solo o no, pero bueno, tampoco es esa la cuestión. Y luego en la siguiente, una partida de TFT con Trick en Battlefield 4, conseguí unirme a él, pero pese a que ya sabéis que no se puede invitar ni cosas de esas, es decir, Battlefield 4 salió estando 50% de acabado, así que no está acabando, pues eso, que para unirse hay que tardar dos horas, ahora también os explicaré un poquito de eso en cuanto a las nuevas series. Pero hoy como os digo, hoy os voy a comentar, os voy a presentar lo que son las dos nuevas series que voy a meter en el canal, una serie será solamente en Call of Duty, en Call of Duty Ghost, y la otra serie será en tanto en Call of Duty como en Ghost, incluso colaborando con otra persona, en este caso será con Trick. Así que voy a hablar primero de la serie con Trick, de la serie que haremos tanto en Call of Duty como en Battlefield 4, pero como os digo, ahora empezaremos primero en Call of Duty, porque en Battlefield pues todavía no se puede invitar, todavía tienen que autorizar el juego y mejorar bastante, porque muchas veces se queda pillada a la Play, sobre todo le pasan bastante más a Trick que a mí, y no me gustaría que estuviéramos grabando y que de repente se queda la vida de la Play, o incluso tardar dos horas para unirnos, dos horas no, si es un poco exagerado, media hora sí que he llegado a tardar para unirme a él, media hora. Así que, digamos que no son cosas que me gustan, no me gusta esperar y perder el tiempo, así que empezaremos en Call of Duty, yo creo que es lo mejor, y bueno, voy a pasar a explicaros lo que es la serie. Constará de distintos retos, por decirlo de alguna forma, en el que los suscriptores deberéis elegir qué equipamiento llevaríamos, es decir, tanto armas, como ventajas, como rachas de bajas, modo de juego, esto más diciendo Call of Duty, porque en Battlefield ya sé que no hay ventaja ni cosas de esas, pero también podéis elegir lo que es el árbol principal, secundaria, clase y modo de juego también. Así que me gustaría ya que desde este mismo vídeo me dijierais ya, más o menos, tanto aquí como luego en el canal de Trick, qué usar ya en esa primera partida y empezar ya a grabar, porque siempre viene bien tener algún que otro vídeo guardado para momentos en los que no puedes grabar y cosas de ese estilo. Así que, cada partida más o menos dará un punto al que gane de los dos, al que quede delante de la partida o el que más mate, eso todavía lo tenemos que decidir, y realmente puede ser que pierda, hemos decidido, será más o menos entre los dos juegos, entre Call of Duty, Ghost y Battlefield, según como quedemos, a lo mejor lo hacemos al que gane cinco partidas o así, pero bueno, realmente el que pierda, que pierda de todo, digamos que le tocaría ir a la ciudad del otro, es decir, si yo pierdo me tocaría ir a Madrid, si yo gano, pues a él le tocaría venir a Valencia. La cuestión es que no solo depende de nosotros este tema, es decir, ahora por ejemplo yo pierdo, pero sin embargo a lo mejor puede que no pueda ir a Madrid, pero bueno, yo sí que es verdad que algún día quiero quedar con él, verlo, como ya pasó con Reload, Reload ya lo he visto dos veces en persona, las dos veces que ha venido de la Valencia, así que también me gustaría, pues, un trick, de hecho, pues nos tiramos más de tres horas por la tarde hablando por Sky siempre, incluso hubo un día que nos tiramos siete horas en una misma tarde hablando y yo qué sé, hablando, haciendo gilipollas, y vamos, que nos llevamos muy bien, y sí que es verdad que me gustaría conocerlo en persona algún día, como os digo. Así que, bueno, pues lo ponemos como excusa para esto, y así con un poco de suerte, pues, conseguimos vernos que estaría bastante bien y grabar alguna parida. Así que, esto, esta serie, yo creo que puede estar bastante entretenida, puede ser interesante, una partida, digamos, una serie competitiva, por decirlo de alguna forma, competitiva, pero en partidas públicas. Así que, eso, incluso, no tiene por qué jugar nosotros dos solos, o sea, podemos invitar a cualquiera más que esté en la partida y que nos ayude lo que es a ganar la partida, y nosotros, digamos que fijarnos en lo que es luchar entre nosotros, ¿no? A ver quién queda mejor, a ver quién ayuda más el equipo a ganar, ese tipo de cosas. Como os digo, tenéis la oportunidad de elegir, si alguien, por ejemplo, pone, yo qué sé, usar este arma, y vosotros también queréis más o menos que sea lo mismo, pues, con que le deis like a ese comentario, pues, estaría bastante... Estaría bien, vamos, para darse cuenta. Pero bueno, pasamos a la segunda serie, esa serie yo creo que queda aún más o menos clara, si tenéis alguna duda por preguntarme, o si queréis, lo que es darme alguna sugerencia para esa serie, pues, estaría bastante bien. Y pasamos por la siguiente. La siguiente, en un principio, va a ser solamente en Cargo Tutti Ghost, al principio, y será una guía multijugador. Al principio, empezaremos con los modos de juego, empezaremos, por ejemplo, por duele o por equipos, y, bueno, mostrando más o menos algunas imágenes de ese modo de juego, algunas partidas que he ido jugando, de cual duele o por equipos ya la mayoría, ya lo tengo. Realmente os iré diciendo, pues, bueno, cómo suele jugar ese modo de juego la gente, algunos truquillos, quizá, para, bueno, para conseguir unas partidas mejores, y más o menos, pues eso, ir comparándolas un poco con cómo eran los anteriores Cargo Tutti, porque tened en cuenta que en este juego son bastante más grandes los mapas, pues, realmente, no se va a jugar igual, no se juega exactamente igual, ¿no? La gente, a lo mejor, se mueve más o se mueve menos, campea más o menos, y un poquito qué clases usar, ¿no? Más o menos, si quiero usar un fusil o un supusil o lo que sea, más o menos, que es exactamente lo que pondría yo, teniendo en cuenta la duración de las partidas y todo eso, ¿no? Así que, tampoco mucho más que comentaros, empezaremos con eso, si va bien, pues, a lo mejor puedo hacer también alguna guía de armas o de lo que sea, y si eso, pues, quizá también algún día algo de Bates, si lo es que en Battlefield, realmente, no me veo yo muy confiado para hacerlo, porque llevo solamente de Bates en 3 y tampoco juego demasiado, ¿no? Sin embargo, Cargo Tutti, pues, llevo ya desde Modern Warfare 2, y realmente sí que os podría decir más o menos mis opiniones. Así que, nada, lo dejamos por aquí, no quería un comentario súper largo, así que, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os parece bien la serie, si tenéis algo que decir, pues, bueno, tenéis los comentarios y el like y dislike, o sea, lo que queráis, porque luego también ya, pues, bueno, me imagino que Google Plus ya contará lo que le dé la gana, ya sabéis cómo va. Así que, nada, esto es todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.